Este jueves lo hemos destinado en Informa TVX para poder abordar la estrategia del gobierno en el combate al narcotráfico, específicamente las estrategias que se tienen desde la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Por eso ya lo hemos anunciado, se encuentra en ese set de entrevista Marco Turio Lima, el exjefe de la DAN. Estaremos conversando en los próximos minutos sobre este importante tema. Yo quiero recordarles que las redes sociales siempre están a su disposición para que participen de los temas que discutimos desde la entrevista de Informa TVX. Hay preguntas planteadas y sus interacciones estarán siendo transmitidas en la parte inferior de esta pantalla. Hablemos un poco del contexto de la entrevista. Informes del gobierno de los Estados Unidos han determinado que cerca del 95% de la droga que sale de Sudamérica y se consume en los Estados Unidos pasa por el corredor centroamericano. En 2011, El Salvador fue nombrado como un país de alto tránsito de drogas por el reporte del presidente del Congreso sobre los mayores países de producción y tránsito de drogas ilícitas. Recientemente el gobierno ha anunciado que en ese primer año de gestión se ha incautado 3.5 millones de toneladas de ilícitos entre marihuana y cocaína, lo que representa 57 millones de dólares y 4 mil detenciones. Hoy analizamos la estrategia de combate oficial al narcotráfico y crimen organizado con Marco Tulio Lima, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, a quien me da mucho gusto recibir en este espacio de entrevista. Subcomisionado, bienvenido a TVX. Mucho gusto, Seúl. Gracias por invitarme. Subcomisionado, lo primero que quiero saber es el tema en qué ha cambiado el sistema de inteligencia criminal con el que cuenta la Policía Nacional Civil durante este periodo para poder enfrentar las amenazas del crimen organizado. Nos comenta cómo ha cambiado esto con la actual gestión. Sí, bueno mira, primero nosotros estamos enmarcados en un esfuerzo internacional de combate al narcotráfico, juntamente con el resto de la región de Centroamérica y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Nosotros hemos estado haciendo diagnósticos sobre la problemática internacional y la problemática local también, porque hay que entender los dos temas al mismo tiempo y hemos encontrado, nosotros nos encontramos en medio de entre los países productores y los países consumidores. Exactamente como tú dijiste en la introducción, se calcula que hay una producción entre 600, entre 400 y 600 toneladas métricas, es la producción de cocaína que se mueve hacia el norte. Cerca del 80% de la droga se mueve hacia los Estados Unidos y el resto va para Europa. En esto comienza entonces la travesía de la movilidad de la droga vía marítima, aérea, terrestre, por el Pacífico, por el Atlántico y ahí es donde los países tenemos que enfocarnos en una estrategia de región, una estrategia conjunta. Primero para fortalecer las fronteras, para fortalecer los planes de interdicción, tanto marítimos como terrestres, para reforzar la seguridad de los aeropuertos, para seleccionar y evaluar continuamente al personal que está involucrado en el combate al narcotráfico y también para compartir información y golpear estructuras de manera regional. Eso quizás es en el enfrentamiento al tráfico internacional. En esto nosotros en el último año hemos logrado impactar la cantidad de droga que tú estabas mencionando y principalmente quiero decirte que hemos fortalecido la parte de interdicción marítima, en la cual en nueve meses hemos logrado impactar cerca de 11 embarcaciones. Estas 11 embarcaciones han ido a 80 millas náuticas de profundidad, a 30 millas, a 12 millas y hay algunas que se han logrado interceptar a 150 millas. Subconicionado, quiero hacer una pausa con eso que usted nos menciona. En 2012 Estados Unidos en un informe señalaba, la DAN se veía obstaculizada por falta de equipo, escasez de oficiales y brechas recurrentes en su financiamiento. Yo quiero saber, y por eso le preguntaba al inicio, cómo ha cambiado el sistema de inteligencia criminal, porque ese escenario que planteaba en 2012 Estados Unidos realmente ha tenido cambios significativos hacia mayo del 2015. Claro que ha tenido. En el 2012 llego yo a la DAN. Entonces hacemos un plan de, un diagnóstico, hacemos un plan de fortalecimiento. A la DAN se le ha multiplicado la cantidad de elementos que se han incorporado. Yo encontré una cantidad entre 200 y más elementos, ahora estamos arriba de los 600, hemos fortalecido las fronteras, hemos fortalecido los grupos de investigación, se ha introducido la tecnología no intrusiva en las fronteras, hemos unido esfuerzos con la Dirección General de Aduanas, hemos unido esfuerzos con varias unidades en el aeropuerto internacional y todo eso pues al final ha venido dando un beneficio porque se han incrementado las capacidades operativas, se han incrementado las capacidades de nuestros agentes. Ahora ya se está viendo el fruto de ese esfuerzo que se fue invirtiendo en aquel momento, ha habido una voluntad política enorme de nuestro gobierno para enfrentar el narcotráfico internacional y también para enfrentar el narcotráfico interno que es el narcomenudeo que afecta a las comunidades y a los jóvenes. En ese ámbito pues hemos logrado superar las metas de incautación de droga, tanto de marihuana como de cocaína. Fíjate que nosotros, yo hacía cuenta de que en los últimos cinco años El Salvador ha incautado más de 10 toneladas de droga. El 50% de la droga incautada en el periodo de los cinco años ha sido incautada en los últimos dos años, principalmente en el último año de gobierno. Es decir, este cambio a partir de 2012 si tiene efectos concretos, dice usted. El cambio a partir del 2012 ha tenido un efecto gradual de mejora, de incrementar la incautación y de golpear las estructuras. Hemos golpeado diferentes estructuras del crimen organizado que están ligadas al tráfico de la cocaína, principalmente vía marítima y vía terrestre. Ustedes podrán recordar la estructura que andaba cerca de unos 42 personas de Ernesto Ulloa Cibrián, que era un personaje que estaba vinculado bastante al cartel de Sinaloa, en donde se le han hecho dos operaciones bien contundentes. La primera operación fue la captura por narcotráfico, a los cuales ya los condenamos a 60 años, a la mayoría. Se le ha hecho otro procedimiento también por lavado de dinero, como de unas 15 personas más que se le capturaron. Y ahora se le está haciendo un juicio por extinción de dominio. Le estamos extinguiendo todos los capitales y los bienes que esta persona tenía. Entonces, esa estructura va a quedar prácticamente neutralizada. Hemos impactado en la estructura del cartel de Texas. Le hicimos dos procedimientos. Ellos ya están en una fase de instrucción. Ya se fueron a la audiencia preliminar. Están próximos a ir a la vista pública. Creemos que hay suficiente prueba y evidencia para condenarlos. También logramos impactar una estructura que estaba ligada a los perrones en el oriente del país, en donde allí logramos demostrar y golpear también la impunidad que hay en el sistema judicial. Subcomisionado, sobre ese punto, ¿ha sido la inteligencia específicamente la que ha permitido este golpe a los carteles que usted ya ha mencionado? ¿Ha sido específicamente ese punto? Y se lo pregunto a alguien que no está familiarizado con el tema. Alguien que nos está viendo en estos momentos se pregunta en qué medida o qué elementos se tuvieron que mover para que pudiera haber una precisión mucho más efectiva a la hora de combatir carteles de droga en el sector. Mira, es un conjunto de medidas. Por un lado, se han logrado establecer una mejora continua en las investigaciones y en las capacidades del personal. Más capacitación, mayor especialización, mejor coordinación con la Fiscalía General de la República. Aquí la Fiscalía ha tenido un liderazgo bien fuerte en el tema de la investigación. También hemos compartido esfuerzos con Estados Unidos en el hecho de tener ya ahora una unidad de interdicción marítima que está amarrada al Grupo Conjunto Cujatlán, donde también apoya a la Fuerza Armada, la Fuerza Naval, migración, aduanas. Y eso también hemos mejorado la recopilación y el análisis de información para hacer la trazabilidad de toda la ruta esa marítima que tenemos, que nos está afectando las costas del Pacífico. Y es así como hemos ido impactando diferentes golpes que se le han dado al narcotráfico, en donde han sido incautaciones bien sensibles, pues que van arriba de la media tonelada. La última incautación que hicimos estuvo cerca de 621 kilos. Es decir, hay todo un conjunto de medidas, tanto en las fronteras terrestres, en la parte marítima y en la parte aérea. En el tema de la inteligencia también estamos con una mayor coordinación con la comunidad de inteligencia del país. En este caso el Organismo de Inteligencia del Estado, el Centro de Inteligencia Policial también. Se comparte mayor información en el Grupo D con la región. Tenemos una buena coordinación con Nicaragua, con Guatemala y con Honduras. Estamos utilizando la evidencia de las incautaciones que ellos hacen en casos nuestros y la evidencia que nosotros hacemos en casos de ellos. O sea, es todo un conjunto de medidas que nos ha permitido impactar estructuras, incautar droga, que era el cuestionamiento que nos hacían en los informes del 2012 y el 2011. Correcto. ¿Verdad? Y al mismo tiempo, pues, procesar a una cantidad de personas, llevar a la justicia y condenarlas. Sobre comisionado, usted ha destacado dos cosas que... ha destacado muchas cosas, pero dos son importantes. Una mejor articulación entre las instituciones, tanto nacionales como regionales, y también el mejor control de fronteras y también los tránsitos terrestres, marítimos y aéreos. Tengo que hacer la primera pausa, pero hay un aspecto que me gustaría abordar con usted, porque si bien ha destacado logros por parte de esta gestión durante este año, hay un tema que no está desligado de las bandas de crimen organizado. Hablamos de la cooptación e infiltración dentro del Estado y quiero que hablemos un poco de eso, cómo se está haciendo, digamos, también qué está aportando la DANC para hacer ese tipo de combates. Entonces, nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Les recuerdo, estamos hablando con Marco Tulio Lima, el exjefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Hablamos de la estrategia del gobierno en el combate al narcotráfico. Ya volvemos. Continuamos con esta entrevista. El subcomisionado Marco Tulio Lima, jefe de la División Antinarcóticos de la PNC, se encuentra con nosotros. Estamos conversando sobre la estrategia del gobierno en el combate al narcotráfico. Subcomisionado, usted ya hacía, de alguna manera, una rendición de cuentas respecto a lo que se ha incautado, las estrategias de articulación y controles que se han hecho en el país para poder tener resultados. Recordemos, ya se muestran algunos de estos, 3.5 millones de toneladas de ilícitos han sido incautados, 57 millones de dólares representa esto y alrededor de 4.000 detenciones. Yo quiero preguntarle algo, subcomisionado. ¿Esos esfuerzos que realiza la DAN tienen algún tipo de avance en la medida que sigamos teniendo instituciones que son capturadas por el crimen organizado? Y se lo pregunto, históricamente lo hemos tenido en El Salvador. Recién el año pasado conocimos de una red que capturaba voluntades tanto de jueces, fiscales y mismos policías. ¿Cómo está la DAN viendo el tema de la cooptación del Estado por parte de grupos criminales en la estrategia que ustedes realizan del combate al narcotráfico? Mire, nosotros estamos primero revisando nuestra propia casa, ¿verdad? En un esfuerzo continuo de evaluación del personal, haciéndole pruebas de confianza, polígrafos, declaraciones patrimoniales, se les hace una entrevista, exámenes psicológicos. Es decir, pruebas que tengamos la garantía de que tenemos un personal de confianza que pueda seguir casos sensitivos en donde está el crimen organizado metido. Ya ustedes pudieron ver este año la estructura que estaba en Oriente, que estaba donde capturamos 20 abogados, 3 jueces, 3 empleados del sistema judicial, 2 fiscales, 6 policías. Es decir, el crimen organizado tiene la capacidad de afectar la gobernabilidad, de afectar la democracia, de afectar sistemas políticos, de comprar voluntades, de comprar funcionarios. Y entonces, en la medida en que nosotros vamos fortaleciendo la investigación, vamos atacando esas estructuras del crimen organizado, los vamos enjuiciando, les vamos quitando los bienes, les vamos quitando las capacidades de ir pagando esas voluntades, en esa medida nosotros también estamos dando un aporte bien fuerte para el fortalecimiento de la democracia en el país, para el fortalecimiento de la gobernabilidad. Esto pues, esa es una característica bien especial de la delincuencia organizada transnacional, que tiene esa particularidad de comprar voluntades, de obstruir sistemas de justicia, de corromper instituciones. Entonces nosotros estamos prácticamente en esa línea de investigar las estructuras, de golpear esas estructuras y ya lo hemos demostrado, desmontamos el cartel de Texas y desmontamos este grupo de los perrones. Su comisionado, de alguna manera usted no podrá darnos valoraciones sobre el resto de instituciones de justicia en el país, pero sí a la Policía Nacional Civil. Tenemos casos antecedentes, por ejemplo, el del exdirector Ricardo Meneses, comisionados Pedro González, Godofredo Miranda, entre otros más, Douglas Omar García, vinculados a los perrones, esto determinado por diferentes investigaciones. ¿Cuáles son las puertas que están tan frágiles dentro del Estado y específicamente dentro de la Policía Nacional Civil para que la alta dirigencia de la corporación policial pueda ser cooptada por los intereses del dinero del narcotráfico? Subcomisionado, ¿se ha determinado cuáles son esas puertas frágiles que se están abriendo? Bueno, mire, por un lado, cada uno de nosotros estamos expuestos en el marco de nuestro trabajo, del enfrentamiento al crimen, ¿verdad? A que los criminales puedan comprar voluntades de oficiales, de jefes o de agentes. Nosotros como autoridades, nuestro director, nuestro subdirector, nuestro ministro, tienen una fuerte voluntad de combatir la impunidad, de combatir la corrupción, de evaluar continuamente las jefes facturas, de evaluar continuamente el personal y de sanear la institución. La Policía Nacional Civil se caracteriza porque si hay una persona que se denuncia y se le prueba, se le saca de la institución. Ya hemos procesado una buena cantidad de personas que pertenecen a la institución. Estamos con esa voluntad de ir de depurando, de ir evaluando, de ir mejorando para tener una policía confiable, una policía que la ciudadanía se sienta protegida y vinculada a la comunidad. Es decir, usted sí respalda los mecanismos de control interno con los cuales cuenta actualmente la corporación policial. Nosotros respaldamos, nosotros impulsamos esos mecanismos. Tenemos un sistema de control interno, no solo dirigido por la Inspectoría General, sino también con la Fiscalía General de la República. La observancia que hacen los medios de comunicación es bien importante, la observancia que hace la comunidad. Es decir, hay un montón de mecanismos en los cuales la labor policial está siendo observada y está siendo auditada. Eso es importante porque eso de alguna manera previene y también puede encontrarse elementos para la depuración de los malos elementos policiales. Usted decía algo al inicio de esta entrevista, subcomisionado, y hablaba de lo importante que ha sido el papel de los Estados Unidos en el fortalecimiento de las actividades de la DAN. Le pregunto algo, porque Guatemala ha tenido una experiencia con la Comisión Internacional contra la Impunidad, una institución financiada por Naciones Unidas y el 60% por los Estados Unidos. Hay un interés especial de Estados Unidos en que el corredor centroamericano esté libre de la influencia del crimen organizado. Y yo quiero conocer desde la experiencia de la Dan, ¿cómo ha sido la relación con las altas estructuras de seguridad y políticas de los Estados Unidos en el combate de este flagelo? Estados Unidos para nosotros es el principal socio en el combate al narcotráfico. Nuestra propia región también son socios bien principales, bien importantes. Estados Unidos está apoyando los planes de combate al narcotráfico, los planes de combate en las investigaciones, el fortalecimiento de los equipos, el fortalecimiento en la capacitación, el compartir información también. Entonces tenemos una coordinación bien estrecha, ¿verdad?, en el sentido de que está ayudando, está ayudando a esta batalla que, dado de que mucha de la droga pasa hacia los Estados Unidos y ellos están poniendo las barreras que tienen que ir poniendo en cada uno de los países, principalmente del Triángulo Norte. Acuérdese que aquí no solo nosotros estamos librando una batalla en contra del tráfico de drogas internacional, sino también tenemos también un problema interno, que es el problema de las pandillas, que ya también se han ido vinculando al narcotráfico. Nosotros hemos capturado en los últimos cinco años cerca de 5 mil pandilleros, de los cuales la mayoría están metidos en el narcotráfico. De esos cerca de 3 mil pandilleros fueron, eran de la EMS y estaban vinculados a pequeñas transacciones de drogas. Eso le iba a preguntar, cuando dice vinculados al narcotráfico, ¿a qué nos referimos? ¿En qué medida del ciclo del tráfico de la droga la pandilla se ha tenido una incidencia? La pandilla se ha diversificado en dos líneas de acción. Por un lado ha desplazado a los traficantes internos, a los narcomenudistas, son aquellos que tienen dominio de puntos de venta en comunidades, en lugares específicos y que el comercio de drogas es pequeño. Ellos han desplazado al narcomenudista y están ya desarrollando su propio negocio con droga traída de Guatemala y de Honduras, principalmente marihuana. Acuérdense que nosotros con Guatemala tenemos cerca de 95 puntos o pasos ciegos, que le llamamos, o pasos no habilitados, donde pueden pasar bestias, pueden pasar vehículos, pueden pasar personas. Sí, mayor control. Y entonces tenemos ahí una red de protección, pero siempre hay lugares donde se pueden colar, ¿verdad? Correcto. Y por otro lado también le dan asistencia a ciertos operadores locales que están metidos en el tráfico de la cocaína, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo del cartel de Texas estaba metido con el tema de los pandilleros. El grupo de Oriente, el caso de conexión que nosotros sacamos, muchos de los narcotraficantes que estaban ahí, que estaban vinculados a los perrones, muchos de ellos eran pandilleros también. Ulloa Sidián también tenía pandilleros a su servicio, o sea, la pandilla protege y le da asistencia a los operadores locales, pero también se ha logrado hacer de su propio negocio en el tema del tráfico de la marihuana y en alguna medida en el tráfico de la cocaína. Esto es bien peligroso porque le va dando mayor empoderamiento, una mayor capacidad económica, una mayor capacidad para comprar armas, para comprar abogados o para corromper sistemas. De acuerdo. Cuando usted dice que en la protección de traficantes locales, ese es el término que ha utilizado, operadores locales, ¿qué hay sobre el traslado de la gran cantidad de droga que podría estar proveniente de Sudamérica hacia Estados Unidos? ¿Hay un rol de la pandilla en cuanto a liberar territorios y poder desplazar bajo esas vías la droga subcomisionado o es otra la vía que se utiliza para poder tener territorios libres y en esa medida poder traficar de una manera mucho más fácil? Mira, para la movilidad de la droga a nivel de toda la región, nosotros estamos claros que nos estamos enfrentando a operadores locales, no a pandilleros, los cuales tienen dominio y control sobre flujos de transporte marítimo, en este caso veleros, barcos, lanchas, lanchas de pesca artesanales que le dan asistencia con combustible a las embarcaciones que van pasando, otras que se van quedando también y otro flujo de droga que pasa vía terrestre por medio del flujo de transporte de carga centroamericana, ¿verdad? De eso, pues ahora ya el narcotráfico a estos operadores les paga con droga y es la droga que se queda en nuestro país y que se disimina y ya la distribuye la pandilla. También en cada uno de esos puntos, como en este caso, si estamos hablando de la ruta marítima, digamos Acajutla, Los Cóbanos, la Bahía de Jiquilisco y otras partes, hay grupos de pandilleros que también tienen control y asisten. En esto también la pandilla, como es un problema masivo, es un problema que genera violencia, que genera inseguridad, que mantiene ocupados los sistemas de seguridad y los sistemas de investigación, también eso satura, satura y le quita energías a un Estado para también combatir el tráfico internacional. Es decir, el fenómeno mismo de la pandilla ha hecho complejo también el abordaje para ustedes como autoridades en el combate al narcotráfico. Claro, porque hay que dedicar recursos, tiempo, hay que mantener control del territorio, hay que hablar con la comunidad. Ese es un terreno fértil también para que el narcotráfico, el crimen organizado, se filtre en un territorio y también pueda mantenerse de una manera silenciosa desarrollando sus operaciones. Excelente. Subcomisionado, yo tengo que ir cerrando esta entrevista. Usted ha descrito en esta última fase cómo se está operando el tráfico de la droga en nuestro país y en el corredor centroamericano. Bueno, acciones que vienen en los próximos años, en los próximos meses por parte de la institución que usted dirige. Nos gustaría conocer un poco sobre esto y esa estrategia para poder ser mucho más incisivos en el combate frontal. Vamos a invertir bastante en el tema de la interdicción marítima, le estamos apostando a eso. Vamos a meter más tecnología para el fortalecimiento de las fronteras. Vamos a trabajar también un proyecto de aeropuertos inteligentes que los tienen otros países con una mayor coordinación entre las mismas instituciones que estamos en ese lugar. Vamos a invertir bastante en la prevención. Estamos desarrollando el departamento, estamos visitando las escuelas, los colegios, los institutos. Estamos haciendo festivales atléticos, ligas deportivas. Es decir, vamos a invertir bastante. Estamos vinculados bastante a la policía comunitaria también para recoger información del narcomanudeo de las comunidades afectadas y desarrollar casos de investigación para ir cortando las rutas de abastecimiento y las líneas de abastecimiento que hay en la comunidad y poder dar mayor seguridad y mayor calidad de vida a los salvadoreños. Excelente. Estaremos pendientes de los resultados de esas acciones. Subcomisionado Marco Atulio Lima, jefe de la División Antinarcóticos, quiero agradecerle el tiempo con este espacio de noticias. Gracias por invitarme y muchas gracias. Gracias a ustedes y también que han estado muy pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición esta noche a las 11 y mañana a las 7 de la mañana. Tenemos más información para compartir. Hacemos una pausa.